¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa y hoy los llevaré conmigo a una fiesta peruana en Holanda. ¡Acompáñenme! ¡Hola Álvaro! ¿Qué tal? ¿Qué estás tomando? ¿Sí? Esto para tus papás y para el resto de la gente chingando. ¿Y qué tienes al lado? ¿Tienes una deliciosa papa la huancaina? ¡Sí! Y aquí hay carapulcra, papa rellena que hice yo y no sirvió muy bien, arroz biryani con pollo, una deliciosa pachamanca, chihaukai, bien peruano, un salami, bien peruano también, y galletas a por favor. ¡Hola chicos! ¿Qué están comiendo? ¿Enzalada de quinoa? Sí, y hojitas de parra. ¡Oh! ¡Delicioso! Y tú ya no te quedó nada. ¡Mazamorra ya! A ver, ¿y ahora qué tenemos aquí? Unas hojitas de parra, rellenas de arroz, es una comida de tortilla creo. Y él, salida de quinoa, ha venido un salmorejo andaluz, pay de limón, que ya lo mostré. Y nada, bastantes cositas. Yuli, ¿qué tienes tú? Tu papá ya entramos en la fiesta peruana. Aquí tenemos a esta parejita recién casada. ¿Cuánto tiempo llevan casados, chicos? Un mes, una semana. Un mes y una semana, recién. ¡Wow! Así que el periodo de luna de miel todavía flote. ¿Y qué están comiendo, chicos? Bueno, ahorita, lo que ha hecho Álvaro, que es un chifaukai. Sí. ¡Uy, qué rico! Aquí tenemos lo que es el ají de gallina, que en realidad es papa y una crema encima que es ya de pollo con un ají con nosotros, el escabeche. Y aquí tenemos la papa de huancaina, que también es papita. La huancaina es una salsa hecha con queso. Lleva queso. ¿Qué más llego ahorita? ¿Huacatá? ¿Huacatá es para los compas? No, el huacatá es para los compas y es como que verde de la pocaína. Por eso es verde. Lleva aquí escabeche, queso, leche y todo se come con papa. Todo con papa. El Perú es el país de la papa. Bueno, es oriundo de Perú, así que se me da vergüenza no usarla de mil maneras, ¿no? Ah, yo tengo una boquita pequeña, ¿no? Sí. Por aquí por Rafa. Ah, buenazo. Gracias. Otra vez que me voy a comer con la papa. Sí, muchas versiones. ¿Sabes lo que faltó? Por fin, te quedo. Ah, perdón. Uy, bueno, ya lo único. Hay un pie de limón ahí bien rico también. He visto también una caramérica. También hay caramérica. Sí, una pachamanga de la olla. Sí. Un peor, un peor, arroz y lo con pollo. Lo voy a comer. Ah, este es pollo con, pollo biryani. Biryani con pollo, no sé cómo se dice. Es de la India. Lo hizo ella. Ah, qué rico. Lo voy a tomar. Sí. No, no me quedo aquí en mi, así que aquí me voy a comer. Genial. Bueno, chicos, muchas gracias. Sigan siendo una pareja feliz. Les deseo mucho mejor. No, 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 no. No, no, no. Tamales. My favorite. Hola, chicos. He venido acá a la cocina a grabar porque hace demasiado ruido en la sala. Y nada, estoy súper feliz con todita la comida peruana que hay acá. Está todo delicioso. La gente se ha lucido haciendo estos platos tan ricos y wow, estoy impresionada. Me encanta. He comido tantas cosas que extrañaba tanto. Mazamorra. Wow, pay de limón. Y todo está para chuparse los dedos. Pero bueno, seguimos en Holanda, así que miren. Acá tenemos las bicicletas afuera, las casitas, típicas holandesas. Ya. Adiós. Ya nos vamos a la casa. Ya nos voy. También. Me he portado con el esposo. Con el esposo. Sí, me he portado bien. Traigo comida. Ay, tamal. Bueno, Álvaro, muchas gracias. De nada. ¿Qué tal? Se me lo ponen un tupper pequeño. Algo extraño. Claro, claro, hay que pasarlo. Para seguir comiendo. Para seguir comiendo. Escóndelo, escóndelo antes de que se lo come. No, no, lo puedo ver a mí. ¿Te parece 10 minutos o 3 minutos? Bueno. Pongo, lo déjame en tupper. Sí. Porque si te cuidan. Claro. Es rápido. Ok, bueno, muchas gracias. Está todo muy bien. Súper lindo. ¿Para tu vlog? Sí, para mi vlog. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Estoy en YouTube. Bueno, este es mi primer vlog, ¿eh? Sí, le levantó primero en Facebook. Sí, sí. Bueno. Bueno, hasta allá, pues ahí. Saludos a todos los televidentes. Bueno, muchas gracias por toda tu hospitalidad. Y bueno, gracias a toda la gente que ha traído esta comida. Gracias, chicos, que quiero. Anda ahí, para que veas a todas. Sí. Vamos a comer. Sí, ¿quieren? Sí, ok. Para YouTube. Si no, escóndanse. No se huyan. Pónganse de salta. Bueno. Y estaba pensando... Pónganse, pónganse. Y estaba pensando que podríamos gritar todos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Arriba, Perú! ¡Bien!